Empezamos pelando 4 manzanas normales y en mi caso 5 porque son pequeñas. Listo, despues las picamos como nos quede mas facil, a mi me gusta asi como delgadita, pero lo pueden aplicar en cuadritos pequeños o como quieran, pero es mejor que sea bien fino. Ahora utilizamos 3 cuartas partes de mantequilla y derretimos un poquito. Ahora le agregamos el azucar, en este caso es morano, le llame mas o menos como 3 onzas, como casi que un poquito mas de un tercio de copa. Le pondremos hacia la mantequilla a derretir y aquí, se puede acercar las montañas, como quieran, lo voy a utilizar en el microondas entonces tenemos la pillow en una tirita y vamos a darle mantequilla y hacemos, ponemos otra encima, más mantequilla, otra encima y más mantequilla, así vamos a tener 3 capas 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 o i love the crunches muy bueno